Me voy achicando, que es feo. Hola amigos y amigos, mi nombre es Eva Anastasia Alcota Aguilar, ex nana transexual de Mejillones, ahora funcionaria pública y por supuesto próximamente actriz en la obra Los Telanos. Y lo invito para que apoyen a Yoratan Velázquez en su candidatura para diputado. Vota Yoratan. Yoratan Velázquez en su candidatura para diputado en su candidatura para diputado en su candidatura. Yoratan Velázquez en su candidatura para diputado por el Distrito 4. Yoratan Velázquez en su candidatura para diputado en su candidatura para diputado en su candidatura. Seguro que va a ganar Yolatán Velázquez, candidato a diputados por el Distrito 4 Yolatán Velázquez, esquí con esta tierra y no viene de afuera Dale, dale Bien, eso Más romástico Mírale, con más amor Dale, dale, dale Ya, dale No, no te vi Ya, no, no te vi Ya, le toca a ti, chichi Ven, haz lo mismo que hice yo Encuadrate, mira la cámara y gira Ay, pero que mira los pelos No, pero con las dos manos Sí, espérate Ahí Sí, ya va la gira No puede, puede eliminar esta yo Que los de cerca no me toman No, pero no, si ahí Le vaya a photoshopear la cara Sí, ya, hagas, apete yo Es que no me veo la cara Se me cortó Ni porque No, 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 no No, 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 no Bien, búscate Péscalo de nuevo Vale Vale ¿Y bien? Ya Seguro que va la 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 Yolatán Velázquez El filato ha diputado Por el distrito 4 Yolatán Velázquez Es hijo de esta tierra Y no viene de afuera Yolatán Velázquez Soy un candidato 100% independiente Arroba latino y alemanista Los otros candidatos me tienen mucho miedo Y en estas elecciones seguro que voy a ganar El candidato a diputados por el Distrito 4 Flora, Tampelasque Es hijo de esta tierra y no vive en la escuela Yo me voy a presentar a diputados, ¿voterías por mí? Depende, ¿qué me ofrecís? Por supuesto, pero primero me lo pagáis y después yo voto así Porque no me vaya... ¿Ah, tú no me darías tu voto? ¿Qué me proponís? Pero primero tenemos que ver si me das el voto Ya, quiero la casa Los implantes puede ser, te los puedo conseguir ¿Completa la operación? Sí, pero no te acerques tanto chichi que me ponen... Estoy nervioso ¡Me he hecho cagar!